Y la siguiente historia impactó al país debido a las imágenes. Una persona atropelló a unos comerciantes y estuvo 25 días prófuga. Ya lo atraparon. Roger Germán Páramo Alánis, de 22 años, permaneció escondido en la comunidad San Luis del municipio del Torno, donde fue capturado por el grupo especial DASI de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Lo hemos aprendido en la localidad de Langostura, 50 kilómetros hacia la izquierda, prácticamente en un lugar llamado Las Tejerías, donde se dedicaba él supuestamente a hacer un trabajo de campo, pero la finalidad era ocultarse. Recordemos que el accidente ocurrió el 6 de agosto en la calle Beni, esquina Bolívar, cuando la pareja de comerciantes se aprestaba a cruzar la vía, momento en el cual es embestido por un automóvil que circulaba como taxi, cuyo conductor se dio a la fuga junto a su pasajera. Él manifiesta en su declaración informativa de que dos cuadras antes él había tenido un roce, había chocado a otro vehículo y en el afán de escapar, hace de que embista a esta pareja. El taxista estuvo prófugo durante 37 días, en cuyo tiempo la policía encontró el vehículo que protagonizó el accidente. Además detuvo al propietario del motorizado, siendo enviado a la cárcel de Palma Sola. Y la pasajera que iba con él le indica que por favor huya, que lo iban a meter preso, y él, según su declaración, escapa con la pasajera.